¿Cuál es la instrucción que le estás dando a tus autoridades que están dentro de esta comisión? ¿Tienen la obligación de lo que van a recibir de revisar bien? ¿Qué es lo que le están entregando? Porque ellos son los que van a firmar y van a ser responsables si algo no lo anotaran y si alguna observación no la metieran, no levantaran la... Felipe Balcázar, el Contralor, está pidiendo precisamente que se apesuren los tres presidentes del trabajo. Así es, yo creo que si hicieron las cosas bien, yo creo que no tenemos nada que esconder. Lo vuelvo a comentar, yo les entregué desde antes, empezaron a revisar mi administración, a pesar de dos años de pandemia, todo salió bien y seguimos trabajando. Primeramente, yo vamos a hacer una administración muy bien. ¿Alcalde, cuéntanos, cómo se siente? Bien, yo creo que lo que les comento yo a ellos, no somos concluyentes y si trabajamos con honradez y transparencia, no tenemos nada que esconder y pues aquí vamos a vivir, le vamos a dar la cara a los ciudadanos, ¿no? El trabajo que lo hicimos, yo creo que lo van a calificar los ciudadanos. Jesús, ¿cómo esperas recibir la administración? Pues yo creo que bien, ¿no? O sea, digo, si hicieron un trabajo bien, también me gustaría recibir bien, ¿no? Que nadie salga perjudicado, pero pues yo creo que cada quien va a tener que dar cuentas si algo saliera mal. En el caso del sistema municipal DIF y el SWAPS, el sistema operador de agropecuentamiento de Cuautla, ya se están haciendo también... Ahorita vamos a iniciar, ahorita vamos a iniciar, yo creo que se van a conocer, se van a dar teléfonos y lo que solicita el director entrante, el que va a saber, tiene que informar, ¿no? Tiene que enseñar, tiene que hacer un recorrido en cada una de estas oficinas y ver qué es lo que tenemos, ¿no? Díganos cómo se siente hoy y qué espera de la ciudad de Cuautla. Bueno, me siento contento, yo creo que es un paso que tenemos que seguir. El compromiso con los cuautones fue ese, hacer un buen trabajo, recibir bien y seguir haciendo el trabajo y sacar a Cuautla, ¿no? Yo creo que nos da gusto y ya quisiera que fuera enero, ¿no? Porque ya queremos acabar con tanta inseguridad que están viendo los cuautos. Presidente, ¿cómo te estás preparando en este preámbulo ya para recibir la presidencia municipal? Vemos que has tenido reuniones con muchas personalidades del ámbito político. Así es, yo creo que gracias a Dios están llegando a varios amigos a nivel federal, varios amigos que van a apoyarnos en el municipio de Cuautla y en el estado de Morelos. Estamos teniendo contacto con todos ellos porque Cuautla necesita mucho apoyo. Recuerden que, pues, seis años, la pandemia, el gobierno, el Morelos no hizo una obra que necesitamos dormirnos los moreleses. Yo creo que faltó mucho por hacer. Y mando un saludo a la gobernadora porque ella sí es política y así. Hoy al pueblo estamos trabajando en la mano y vamos a seguir trabajando así durante los tres años para que le vaya bien al estado de Morelos y a los cuautos. Ahorita que dices de Margarita, hay reuniones. ¿Cómo pinta con Cuautla? Bien, es mi amiga y de hace muchos años, recuerden que ella era secretaria de turismo y yo era presidente y también somos amigos de gente muy cercana. Traemos el mismo ideal para sacar adelante a nuestro estado. Jesús, a ti te pidieron con anticipación que pararas el cobro del predial. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Así es, yo creo que deben de pararlo porque no voy a esperar a que se lo lleven. Es algo que nos toca administrar a nosotros y yo le digo a toda la gente que espere tantito que vamos a tener buenos descuentos. Los coauteses van a sentirse beneficiados con su gobierno entrante. Eso sería una de las primeras peticiones. Así es. La reciprocidad de que los funcionarios tomen posesión dos meses antes y que paren el predial. Así es. Y el agua potable. Y el agua potable, yo creo que los ciudadanos tienen derecho, como ciudadano me cuento, pues a tener un buen descuento, ¿no? Porque la situación no ha sido bien en Cuauhtla, no ha sido buena. Yo creo que todos los concursos están esperando es tener un gobierno amigo. Un gobierno que escuche su necesidad del pueblo. Jesús, finalmente de mi parte, la prioridad es la inseguridad. Posteriormente, ¿qué otra prioridad tienes? Yo creo que reactivar la economía de mi municipio, ¿no? Reactivar el turismo. Que los turistas no tengan miedo de venir a mi ciudad. Muchas gracias.